Goleador, estoy contigo el 27 de diciembre. Goleador, estaré contigo el 27 de diciembre. Estoy comprometiéndome con Waldir para tener presencia el día de su despedida. El 27 estoy contigo, Waldir. Muchas gracias por la invitación, por acordarte de mí para estar presente por este día. Goleador, estoy contigo el 27 de diciembre. Estoy esperando que pases un lindo día en compañía de todos los compañeros que van una vez compartiendo contigo esto. Goleador, nos va a ser el día 27, estamos juntos. Les habla Marcos Urquiza, esperemos poder contarnos en su presencia. Este 27 estamos todos juntos para despedir Waldir. Arriba alianza. Goleador, este 27 de diciembre estamos contigo. Arriba alianza. Este 27 de diciembre todos con Waldir. Arriba alianza.